Bienvenidos duelistas a un nuevo vídeo para el canal, hoy os traemos que nuevas cartas serán exclusivas de la nueva Selection Box número 4, que nuevas cartas se han filtrado de la nueva estructura del Blue Eyes, que nombre tendrá de forma definitiva la nueva rareza y los nuevos tapetes y fundas. Así que, vamos por el vídeo. Primero gente, vamos a empezar con los tapetes y fundas del juego, que es lo más breve y sencillo de mostrar, ya que aparecen las fundas y tapetes del cuarto aniversario, pero no solo nos darán estas, sino que también tendremos esta funda del cuarto aniversario, un tapete de Yami, Yugi y el Mago Oscuro, Kaiba y Blue Eyes, Jaiden y Neos, y ya vais pillando el rollo o no, cada protagonista con su carta insignia. Todos estos tapetes y fundas nos lo darán por recompensa de inicio de sesión del cuarto aniversario o por completar algún reto. No se sabe de qué forma exacta las tendremos, pero sí que van a ser para el cuarto aniversario. Y después, aquí tenemos unas fundas y tableros de Neos y el Mago Oscuro. Por la votación de los 5.000 millones de duelos. Que por cierto, ¿alguien le han dado las 5.000 gemas que darían a quien acertase la votación? Porque yo acerté con Mago Oscuro y no me han dado nada. O es que había que acertar en las dos votaciones. La verdad es que con Yami fue muy poco claro al respecto. Y para ir terminando, aquí tenemos el tapete y la funda del dragón alternativo, que también corresponde al cuarto aniversario. Y por último, y las que más me han gustado a mí, la puerta y la llave del emperador. La verdad es que menuda avalancha de tapetes y fundas. Espero que también haya otra avalancha de gemas, aparte de las 1.000 gemas que ya están confirmadas para el cuarto aniversario. Y ahora sí, cambiamos de tema a algo más interesante. Ya que en el anterior vídeo, vimos la nueva rareza pero no sabíamos su nombre oficial. Pero este ya se ha filtrado. Y el nombre oficial de esta nueva rareza es... Legend... Espera un momento... Daria. Sí, legendaria. Esperemos que en el cambio a cartas podamos aumentar la rareza de nuestras cartas refractivas hasta su versión legendaria. Y ahora gente, vamos a pasar con el plato fuerte del vídeo. Las nuevas cartas exclusivas de la Selection Box número 4 y de la estructura del Blue Eyes. Aquí en cartas filtradas están mezcladas cartas de la selección, de la estructura y de eventos del mes de enero que están a punto de salir. Y ahora nuestro trabajo es saber distinguir qué cartas pertenecen a cada lado. Pero tranquilos, puede que nos equivoquemos en alguna carta, pero la mayoría son muy evidentes donde Konami las va a colocar. Primero vamos a descartar de esta lista las cartas que sabemos que son de otros eventos de enero gracias al que se avecinan cambios. Como lo es la Ascensión Cúbica y Gundari, ya que sabemos que son del evento de Aigami. Y la Grúa Grulla que saldrá en un bingo de misiones de la guía turística. Y las cartas de las que dudamos son del Gadget Plateado. Ya que no está filtrada junto a su hermano dorado en la Selection Box. Pero lo más seguro es que salga de recompensa en el evento donde Yugi Muto, del lado oscuro de las dimensiones, aparece en el portal. Ya que en un evento de Duelos Tag, Yugi Muto manejaba el Gadget Plateado. Y esto podría ser una pista de que cuando Yugi aparezca en el portal lo haga junto al Gadget Plateado. Y del número 46 sospechamos que lo dará Kaito cuando sea desbloqueable junto al Paladinamo a final de mes. Aunque no me extrañaría que el número 46 saliera en la estructura del Blue Eyes. Pero por ahora parece que lo va a dar Kaito. Y las cartas que no sabríamos clasificar donde saldrían como lo son la Infestación Pandémica, el Dragón Mítico del Agua, el Dragón Mítico del Árbol, Bujin Amaterasu y Rivales Tribales XYZ. Puede que estas cartas salgan en alguno de los eventos del mes de Enero, así como en el evento de S.A.R. en el que se avecina en cambio solo estaba anunciado junto a una nueva habilidad. Y cuando este se estrenó lo hizo con dos cartas nuevas. Y ahora gente vamos a pasar con las cartas que sabemos que seguro salen en la estructura del Blue Eyes. Las cartas más destacables son la Piedra de los Antiguos, el Espíritu del Dragón Blanco, el Maestro de Azules Ojos, las cartas de Consonancia, el Dragón Plateado y la Fusión de Dos Cabezas. Y por supuesto las tres nuevas cartas que esta estructura introduce en el juego. El Rey de los Dragones, por ejemplo, cuando esta carta es invocada puedes descartar una Mágica o Trampa y agregar desde tu deck una Flauta del Dragón, la Melodía del Despertar o un Rapsodia del Renacimiento. Y esta última carta también está en la estructura. Y esta carta lo que dice es que si controlas un monstruo tipo Lanzador de Conjuros, el Rey de los Dragones es Lanzador de Conjuros, podemos seleccionar hasta dos monstruos dragones y que al menos uno sea de tipo normal e invocarlos de modo especial. Pero tu oponente no recibirá daño durante este turno. Y la última carta que esta estructura introduce al juego es Hechizo de Sombra, que es como una Pseudocadena. Y la verdad es que yo esta carta me esperaba que saliera a la Selection Box, pero según Dueling's Meta aparecerá junto a la estructura del Blue Eyes. Esperemos que no se equivoque porque es un buen sustituto de cadena, aunque no niegue efectos de monstruo, igualmente impide que ese monstruo te pueda atacar. Y para terminar con la estructura del Blue Eyes, tras leer las nuevas cartas y analizar la estructura, les quería dedicar una gran F a todos los que gastaron tantas gemas en armar Blue Eyes de manera tradicional, o sea, farmeando personajes y gastando todas esas gemas. Para que luego Konami facilite tantas cartas del arquetipo Blue Eyes en esta estructura. Pero sin tener en cuenta este contexto, la estructura está muy bien y espero que esta filtración sea así, ya que yo quiero mi Pseudocadena y mi Dragón Explosivo de Dos Cabezas. Y ahora vamos con el protagonista del video, la nueva Selection Box número 4, donde las cartas más destacables son Heraldo del Abismo, Artefacto Lancea, Winda y Sufusión, que ya os caerá un banja, Desaparición en Cadena, Brionag y por supuesto las nuevas cartas que esta Selection Box introduce. Como el Gachet Dorado, que estará junto a sus hermanos Verde, Rojo y Amarillo. Y este Robotín Dorado tiene un efecto que dice que cuando es invocado de modo normal o especial, puedes invocar otro monstruo tipo máquina de nivel 4 desde tu mano, y cuando es destruido puedes invocar otro Gachet desde tu deck. Tanto este como su hermano plateado tienen el mismo efecto. La siguiente carta es la protagonista de la Selection, el Libro de la Luna, que sirve para voltear boca abajo a un monstruo del rival. Y ahora pasamos con el Evis One Ouroboros, un rango 4 que pide 3 materiales, y su efecto dice que cada vez que desacoplas un material puedes activar uno de estos efectos. Devolver una carta a la mano, enviar una carta al azar de la mano de tu rival al cementerio, o desterrar una carta en el cementerio del rival. Y por último, la Princesa de los Silvanos, un rango 1 que pide 2 materiales, y su efecto dice que cuando separas un material puedes excavar la parte superior de tu deck. Y si es una mágica o trampa, agregarla a la mano y de lo contrario enviarla al cementerio. También una vez por turno y sin gastar materiales, puedes enviar un monstruo tipo planta desde tu mano o boca arriba en el campo al cementerio, y después invocar un Silvano de modo especial desde el cementerio. Y para concluir con la selección, diría que me gusta, pero me gusta por las cartas reunidas desde diferentes cajas que por las exclusivas. Pero esto es solo una opinión personal, ya que el libro de la luna es bueno, ya que al ser de juego rápido puedes evitar efectos de monstruos si sabes encadenarla en el momento correcto, y la invocación de Syncros y XYZ. Y de las otras exclusivas ya ni hablo porque es evidente que no están a la altura de otras exclusivas de otra selección como lo es el levionero o la cadena. Pero, repito por si acaso, esto es solo una opinión personal y no es un veredicto definitivo. Así que ya toca despedir el vídeo y me gustaría mandar saludos a un buen seguidor del canal, Junior Jean-Pierre. Y en la descripción de este vídeo tendréis un enlace a nuestro canal de Discord, donde podréis uniros a torneos amistosos y torneos con premios en metálico como el actual torneo que nuestro admin infinito está gestionando. Y ahora sí que sí, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros. Yo soy Chimpa y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!